Bueno, ahora estoy con la foto de Fernando, perdón, de luz natural, estoy viendo si está grabando Vamos a ver qué pasó Miren los videos anteriores, ¿no? Obviamente Esta está un poco subespuesta, Fernando Está un poco oscura la cara Y no sé si tiene enfoque justo en los ojos Pero con estos monitores de notebooks Donde me tocó hacer estos videos No me lo llegó a apreciar, me parece que no, que el enfoque no está en los ojos Bien Ya para las fotos que hiciste, esta parece normal, pero está buena, está bien Está bien expuesta, está bien Esta está subespuesta, le falta luz en la cara Como dos tercios de diafragma Queda como muy apagado, ¿no? O sea, el fondo es muy claro, entonces tenemos que tener, si el fondo está quemado Tenemos que tener muy buena exposición en la cara, porque si no el sujeto nos queda apagado Acá me gusta la luz, me gustan los brillos No sé si me gusta tanto la expresión de ella, ¿no? Está como muy, por ahí, como muy agresiva En esta te sobra un poco de aire Acá arriba Es blanco Entonces iría bien al filo Y después, si quiero reencuadrar Lo hago sin problema, porque lo único que tengo que hacer es agregar blanco Es casi la misma, pero en un plano un poco más cerrado, ¿no? Sí, no sé No parecen como más normales por ahí Esta es la foto más difícil de todas La del beauty, la de hombros y cabeza Son fotos difíciles porque hay que jugar muchísimo con la expresión, ¿no? Entonces, si no, la expresión no está buena, no queda bien la foto Bien, buen primer plano Yo acá hubiera cerrado un poco más Hoy te voy a criticar un poco F5-6 Sí, yo hubiese trabajado con un F8 acá Y, bueno, ver qué hago con el flash, ¿no? Le subimos la potencia Pero trabajar en un F8 te permite poner el segundo ojo en el campo de la nitidez En la profundidad de campo, ¿no? Que queda un poquito ahí borroso, medio perdido Sí, bien Acá estaba Sebastián dando vuelta Sí, no sé Me parece muy naive, ¿no? Yo no Pero es un preconcepto mío, ¿no? Ojo Yo no soy muy, por ahí, proclive a A este tipo de fotos así tan Naive Me gusta más, este La cosa cinematográfica Bien, bien Está bien la foto Técnicamente está todo bien Acá Yo lo vi cuando estaba trabajando Hice un comentario No me gusta mucho El fondo que daba para ese lado O sea, el fondo es la chapa Como la chapa queda muy iluminada Y está muy al ras Pierde textura Y medio que Si elegimos este fondo No deberíamos usar este Que es mucho más distractivo Y que además está súper quemado Entonces ya adivinamos que es un día de sol Pasan un montón de cosas Con este encuadre Esto era para sacar Contra la chapa, ¿no? Así Este tipo de cosas Para tener un patrón repetitivo En el fondo Esta O no tiene enfoque O está movida 1,80 Está movida 1,80 82 milímetros Sí Pero se movió Estaba moviéndose ella Probablemente Y bueno La cara salió media Media movida Esta me gusta Está buena Me parece que quedó bien Y que la viñeta Le da un toque Tendrías que Enmascarar La capa de la viñeta Y Atenuarla un poco Perdón Acá sobre la zona de De la cabeza de ella Para que no te oscurezca la cara ¿No? Esta Lo mismo que le dije a Claudio Me parece un poco Evidente Los anteojos Los ojos Que salen Con una mirada Demasiado Penetrante Por ahí Es como que no Termino de ponerme en contexto ¿Qué hace contra las hojitas? ¿Por qué se bajó los anteojos así? No sé Es media rara la foto Esta me encanta Está buenísimo Buenísimo Angular obviamente 33 milímetros Perfecto Excelente Muy linda foto Muy bueno Bien también Esto a veces Si es más espontáneo Es más Algo que uno podría hacer En la calle ¿No? Este Que podría hacer No sé Se rompió un taco Por ejemplo En el caso de ella A mí no Por suerte Y está mirando Para abajo Es una actitud Más Más de calle Digamos Entonces Ahí parece como que vos no estás Y eso es lo interesante Que la foto se centra en el sujeto Y no en el fotógrafo Cuando la mirada es a cámara Y la pose está muy armada Y la foto se centra en el fotógrafo Porque vas a criticar justamente Aquello Que el fotógrafo tiene Control ¿No? Que es la pose La mirada Etcétera Etcétera Vamos con Las de Flash Ok Bien Quizás un tercio menos Estas son las que más me gustaron Esta luz del Beauty plateado Da muy bien Para Para esta luz dura del mediodía Quedan muy bien las fotos Esto es Justamente Lo útil de conocer Son los distintos Modificadores de luz ¿No? ¿Para qué sirve cada uno? Porque si no parece que sería indistinto Esto Como la luz del Del mediodía Es plateada Es dura Bueno Esta luz es ideal Para Para chocar contra eso De nuevo Muy armada Muy telenovela Venezolana No sé Pide Video Esta foto Para que haya acción Y nos quedemos frisados En esta En esta pose Si son todas fotos Estas Muy Muy posadas ¿No? Entonces cuando hay mucha pose Hay que tener mucho cuidado Porque Cuando hay mucha pose Si la pose es un poco rígida Como podría ser quizás este caso Que está muy Muy armada Choca un poco contra lo natural De atrás Esta está buena Pero te quedó un poco ancha Ella porque está muy cuadrada Con respecto a la cámara Acá usaste 27 milímetros Y fíjate que parece Menos estilizada Que la que hiciste La que vimos antes ¿No? Con luz natural Que estaba en 33 milímetros Y parece que fuera mucho más larga Acá se cortaron los pies Incómodo trabajar Así Pero me gusta Me gusta esto Este juego Es mucho más interesante Que el cuadro cerrado Bien Y nos ayudó el viento ¿No? El viento Una maravilla Muy bien Bueno Ahí está Veo que es de descarte Porque Ni le enderezaste el horizonte Ni hiciste nada en particular Bueno El horizonte Derecho ¿No? Y Después Porque los barquitos Estos se caen Para la derecha Y a esta altura Y ya lo sabés Esto Pero bueno Lo digo una vez más Bueno Esta es rara Vale ponerla Porque es rara Está el sol Está el fler Es una foto extraña Parece que estuviera a punto De caerse ¿No? Porque no No tiene Con la inclinación que tiene No tiene punto de De unión ¿No? Con el piso Entonces parece que estuviera en el aire Como volando Pero está bueno Más o menos Más o menos Expresión No estoy criticando cámara Expresión Después Estas líneas Levemente torcidas Sería mejor que estén O derechas O muy torcidas Pero no hay que parece un error de cámara Y acá no funciona ella Es una postura muy agresiva Y se está riendo Entonces da Un efecto más o menos Un poquito más abierto El cuadro Como el beauty Tiene buena caída De luz Una caída marcada Está bueno jugar con la chapa Y mostrar esa caída de luz ¿No? En vez de Quedarme nada más Que con la parte iluminada Más así Estas son las que Funcionan mejor Fijate en los videos anteriores Hay algunas Interesantes Sobre esta chapa Y acá quisiera Los anteojos Completamente negros Porque no No me convence tanto Que estén los anteojos Y la cara de ella Apuntando a un eje Y que los ojos Me estén mirando a mí ¿No? Que me genera cierta Tensión Ahí Algo más así Sí Sí, me gusta Me gusta Quizás Esta 27 Un toquecito más La de la luz natural Pero porque no se cortaron Los pies Si acá no se hubieran cortado Los pies Me quedo con esta Y me encanta Buenísimo Esto Me parece Súper interesante Por los pantalones Por este ancho ¿No? Del Oxford De los pantalones Pero se tienen que ver Los pies Normal No me sucede nada También En esta foto Donde estamos trabajando Con Con Grid Tendrías que Abrir un poco El cuadro Porque cuando Lo cerrás Te queda como Un flayazo Porque no tomás La caída de la luz Algo parecido A lo que mencionaba En el Beauty Pero especialmente Importante Con esta luz Porque La sombra Es extremadamente dura ¿No? Entonces Tendrías que tener en cuenta Eso Que este Grid Está bueno Para hacer fotos Con encuadres Más abiertos Para que se note El flayazo Si lo usás Contra una superficie Como la chapa Que estábamos antes Funciona Porque te queda El círculo Ese quemado A un costado Y bueno Está bien Es todo un estilo Hacer ese tipo De fotos ¿No? Con más estética Digamos Que como se hacen Habitualmente Pero acá Como es una luz Donde no está Perdón Donde no hay un fondo Que rebote Deberías tratar De mostrar un poco Más la caída Porque si no Queda como Queda como Un flayazo Pero no pasa nada ¿No? Y lo mismo Más abierto Y más inclinado No hay un fondo Esta no hay un fondo No hay un fondo Sabe el fondo